Tu me dijiste que era sonerito Tu me dijiste que era sonerito, sonerito de ahora Tu canta un poquito, canción y bolero Pero no te creas que eres el primero También me dijiste que tu eras la llave Pero también me dijiste que tu eras la llave La llave de donde Tu canta un poquito, canción y bolero O sea, la vancioso Oye, no te me...